Hola amigos de Facebook, les saluda Cindy Burbano, hoy es lunes 30 de enero y nos espera una máxima temperatura de 70 grados, pero ya para esta noche vemos una mínima de 57 y 20% probabilidad de precipitación. Vamos a ver cómo están las temperaturas para el resto de la semana, se aproxima un sistema sobre nuestra región en las horas de la madrugada y lo vemos claramente para el martes con 40% probabilidad de lluvias y tormentas, máxima de 75, mínima de 60. Ya conforme pase la semana continuamos en ese rango de los 70, pero ya para el fin de semana, lo que es el viernes y el sábado, nuevamente vemos otro sistema con 20% probabilidad de lluvia y nuevamente un bajo en las temperaturas con una mínima de 36 para el sábado. Y los esperamos mañana por supuesto en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM a las 6.24. Nos vemos.